Con el objetivo de que las y los asistentes conozcan el trabajo de las Fuerzas Armadas de la Secretaría de la Defensa Nacional y vincular al Ejército Mexicano con la Sociedad Civil, este viernes se arranca en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia la exposición La Gran Fuerza de México. Gustavo Mendoza García, director general del Seconexpo, destacó la importancia de recibir este tipo de exposiciones en el recinto, ya que generan movimiento económico en todos los sectores, porque se espera la visita de personas tanto locales como de otros estados de la República, pero principalmente por la experiencia que vivirán las niñas y niños michoacanos. La exposición, que estará instalada hasta el 26 de febrero en los estacionamientos y Jardín Orquidiario de las 9 a 18 horas, contará con la participación de más de 500 elementos del Ejército Mexicano, quienes realizarán diferentes actividades con todas y todos los visitantes, entre ellas demostración de canes adiestrados, actividades secuestres, domos audiovisuales, librerías, tirolesa, rapela, exhibición de aeronaves, vehículos de artillería y conciertos musicales. Finalmente, el titular destacó que la exhibición no tiene costo alguno y que todas las personas que realizan una actividad física o con su mascota en el recinto lo podrán hacer con normalidad. Informó para Multimedios Televisión, Mariana Trejo. Gracias. 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 Gracias.